Baila, bócalo, es el ritmo de moda ¡Ay, Ave María, Ave María, pa'lante! ¡Ay! ¡Ay, Ave María, pa'lante! ¡Ay, Ave María, pa'lante! Baila, bócalo, pero baila mi bócalo, pero gozo mi bócalo, caballero Baila, bócalo, baila bócalo Baila, bócalo, baila mi bócalo, baila mi bócalo, caballero Baila, bócalo, baila mi bócalo Baila, bócalo, baila mi bócalo Pero baila mi bócalo, pero gozo mi bócalo, caballero Baila, bócalo, baila bócalo Mira que no es charanga, ay, mira que no es pachanga, ay, caramba Baila bócalo, es el ritmo moderno, que se baila Ay, Ave María, Ave María Sí, así, suave, suave Baila, bócalo, baila mi 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 b